Según varias fuentes, Justin Bieber y Britney Spears unirán sus voces en el tema Here For It, el nuevo single de Justin Bieber, y aquí te venimos a comentar todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. ¡Muy buenas, Pop Emergency, queridos! La verdad que nos ha pillado muy por sorpresa esta notición, y es que hay varios rumores. El primer tabloide que ha confirmado esto es The Sun, y ha confirmado un nuevo single de Justin Bieber titulado Here For It, que se lanzará durante el mes de diciembre, pero atención porque eso no acaba aquí. A todos nos gusta que Justin Bieber saque nueva música. Pero, según The Sun, este single será en colaboración con nada más y nada menos que la princesa del pop Britney Spears, y yo estoy que me desmayo, porque como sea así, realmente voy a estar living durante todo el mes de diciembre, y seguramente durante los tres primeros meses de 2018. La verdad que se confirmó hace tiempo que Britney había pactado a través de varios contratos algunas colaboraciones potentes para este año, y esta podría ser una de ellas. No la confirma al 100%, tampoco hay una confirmación por parte de ninguno de los dos equipos de que esto sea cierto, pero ya saben que enseguida que empiezan los rumores, pues es que algo hay detrás, ¿no? Estaremos muy informados si se termina confirmando este Here For It. Que ha sido una canción que presuntamente está producida por Max Martin, que es el colaborador estrella de Britney Spears, y hacen un tándem divino. Y Risco, que ha colaborado junto a Max Martin en la producción del tema, que promete unos sonidos muy urban, muy bailables, muy ambientales, un poco en el tono que ha ido trayendo Justin Bieber, pero también dejándose influenciar por toda la nueva vertiente trap que está tan de moda, ¿no? Quién sabe si veamos a Justin Bieber y Britney en una faceta más trap, me encantaría verlos, y ver qué tal hacen ellos esta nueva vertiente que está tan de moda, ¿no? Ya sabéis que os estaremos informando, se confirme, se desmiente todo esto, os lo haremos saber aquí en POP News en cuanto lo tengamos 100% confirmado o no. Y si quieres estar atento sobre ello, te aconsejo que te suscribas al canal POP News, al canal de las estrellas, porque no te vas a enterar tan bien ni tan a última hora como aquí, en ningún otro lugar. Me encantaría saber tu opinión, opinas que va a ser cierto, te gustaría una colaboración entre Justin Bieber y Britney Spears. Yo sinceramente creo que los dos artistas son muy iguales, yo creo que Justin Bieber es la Britney Spears de la nueva generación en chico. Entonces, la verdad que estaría encantado de ver a los dos artistas juntos. Ya os he dicho que os suscribáis, si os habéis suscrito, nos vemos en la próxima transmisión.